Corazóncito mío Tú sabes que te quiero, que yo te necesito Que si no estás conmigo no quiero la vida, prefiero morir Tú sabes que te quiero, que yo te necesito Que si no estás conmigo no quiero la vida, prefiero morir ¿Por qué tú no comprendes corazón? Que yo te quiero mucho, que tú eres mi vida y mi razón de ser El aire que respiro, el sol que me calienta Eres la vida misma, tú eres mi ilusión El aire que respiro, el sol que me calienta Eres la vida misma, tú eres mi ilusión Sí señor, corazoncito mío Una primicia de Patricia Jaya Letra y música de la voz de la ternura Yo, saludos Corazoncito mío Corazoncito mío, ¿por qué me abandonaste? Corazoncito mío, regresa junto a mí Tú sabes que te quiero, que yo te necesito Que si no estás conmigo no quiero la vida, prefiero morir Tú sabes que te quiero, que yo te necesito Que si no estás conmigo no quiero la vida, prefiero morir ¿Por qué tú no comprendes corazón? Que yo te quiero mucho, que tú eres mi vida y mi razón de ser Regresa pronto vuelve, para calmar mi angustia Para llenar mi vida, con todo tu amor Regresa pronto vuelve, para calmar mi angustia Para llenar mi vida, con todo tu amor Muchas gracias